Pero también el gobierno y el sector panificador firmarán un acuerdo para garantizar el abastecimiento de harina. El gobierno se reunirá este martes a las 9 de la mañana con la Confederación de Panificadores de Bolivia para poder llegar a un acuerdo para garantizar la provisión de 2.100.000 quintales de harina. De forma tal de mantener completamente estable también el precio del pan a nivel nacional. Nuestro gobierno garantiza plenamente la provisión de esa cantidad de harina para que el precio del pan también se mantenga estable así como está más estable el precio de la carne. Recordemos que de la estructura de costos del pan de batalla el 67% es harina. A razón de que el gobierno comercialice el quintal a un precio subvencionado para garantizar el pan de batalla a un costo de 50 centavos. Es el principal elemento, cierto, constitutivo de un pan de batalla. Por lo cual el gobierno lo que garantiza es ese principal insumo. Los demás productos son su participación y su peso en el costo de producción o elaboración del pan de batalla no es significante por lo cual no requiere ninguna intervención adicional.